Hola, soy Santiago Botas de Gestión Empresarial Rentable en el Museo Smithsonian de Historia Natural en Washington D.C. Y mientras te muestro un poco algunas imágenes del Museo Este, que es realmente muy bueno, está muy bien montado, y que es muy completo, te quería comentar, básicamente, el museo este trata de mostrar cómo evolucionaron las especies a lo largo del tiempo. Y esto tiene que ver, ni más ni menos, que con la competencia. Entonces, la competencia obliga a evolucionar a las especies. Hay una selección natural del más apto, el más apto es el que permanece, y el que no es más apto porque no supo adaptarse, o porque la naturaleza no le dio las condiciones, termina desapareciendo. Entonces, es muy importante que sepas que la competencia no es más ni menos que eso, es una comparación de uno con lo que existe. Entonces, si tú quieres liderar un mercado, no tienes que ser el mejor del universo, tienes que ser el mejor de los que te rodean. Y justamente al respecto, quiero hacerte una reflexión que quiero que tengas en cuenta. Bueno, viene al caso la historia de dos personas que están en la selva, y de pronto vienen, están durmiendo, se despiertan con sonidos de un león que se acerca y entonces, cuando se dan cuenta, uno decide ponerse las zapatillas. Y el otro le pregunta, ¿para qué te pones las zapatillas si de todas maneras el león te va a alcanzar? Y entonces, el que se está poniendo las zapatillas le responde, puede ser que el león corra más rápido que yo, aunque yo tenga las zapatillas puestas. Pero lo que es seguro es que yo voy a correr más rápido que vos, con las zapatillas puestas, que tú descalzo. Entonces, probablemente el león te coma a vos y yo me salve. Entonces, dense cuenta de que lo importante para sobrevivir, en este caso, no era correr más rápido que el león, sino no ser el más lento de los dos, porque el león se iba a comer a uno solo. Entonces, es muy importante que te compares permanentemente con la competencia, que sepas qué es lo que está haciendo, que estudies el mercado, no solamente en el momento de fundar la empresa o de hacer un plan de negocios, sino en todo momento. Así que, con esta reflexión, me despido. Soy Santiago Botas, de Gestión Empresarial Rentable. Para más información sobre gestión empresarial, ingresa a www.gestionempresarialrentable.com. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.